Música Porque nosotros vamos también a trabajar ahora en deudas que hay con monción, en deudas que hay con monción de cosas que se dejaron de hacer y hay que hacerlas para que ese entorno de monción garantice agua de calidad y un entorno que se beneficie de esa agua de calidad. Eso conlleva los caminos, eso conlleva la carretera, eso conlleva la electrificación. Lo que les quiero decir es que somos un aliado natural del desarrollo de ustedes y el presidente está comprometido con nosotros a dar seguimiento a cada uno de los puntos que hemos discutido, que hemos hablado y los que se presenten de aquí en adelante que sean parte de la necesidad de poder coadyuvar al desarrollo sostenible de estas comunidades que tanto lo necesitan. Que a partir de hoy, todos unidos tenemos que luchar para que esta obra sea el motor del desarrollo de Santiago Rodríguez, de Dajabón, de Montecriste y de toda la región. Hoy se le hable de reinicio de la obra de importancia en la provincia de Santiago Rodríguez. Comunitario, ha llegado la hora de tener un presidente que piense en la gente con transparencia y que dé respuesta en momentos rápidos como ha sido tomar en cuenta la gran obra de que nos va a irrigar parte del territorio que componen estos campos. Eso es trabajar, estamos trabajando. Y el presidente Luis es una persona que ha venido a trabajar sin mucha mayella y sin nada. Y aquí públicamente felicito al presidente de la república por haber tomado la decisión de nombrar a un hombre como Salazar y como Wellington en el gabinete de agua para que pudieran obtener agua.